¿De qué sirve presumir? Rosal, de buen parecer, si aún acabas de nacer, cuando empiezas a morir, hace llorar y reír, vivo y muerto, torrebol. Rosal, menos presunción, ¿dónde están las clavellinas? Pues serán mañana espinas las que ahora rosas son. Rosal, menos presunción, ¿dónde están las clavellinas? Pues serán mañana espinas las que ahora rosas son. No es muy grande la ventaja que tu calidad mejora, si es tu mantilla la aurora, es la noche tu mortaja. Se está riendo la malva, cabellera de un terrón. Rosal, menos presunción, ¿dónde están las clavellinas? Rosal, menos presunción, ¿dónde están las clavellinas? Rosal, menos presunción, ¿dónde están las clavellinas? Pues serán mañana espinas las que ahora rosas son. Las que ahora rosas son. Oh, oh, oh.